Tiene la palabra el diputado por la provincia de Chubut, Santiago Higón. Gracias, Presidente. ¿Se escucha? Se escucha perfecto, Diputado. Gracias, Presidente. Bueno, la verdad que hoy venimos a discutir nuevamente una fórmula que es necesaria hoy para nuestros jubilados, para nuestros pensionados. Venimos, en definitiva, también a devolver algo de la dignidad que le arrebató el gobierno del gobierno anterior en una sesión trágica, diría yo, donde además se trataron con represión en la calle. Pero también venimos a cumplir con ese contrato social que nuestra Presidenta Alberto Fernández y nuestra Vicepresidenta Cristina Fernández asumieron con este sector de la población, con nuestros jubilados, nuestros pensionados, jubiladas y pensionadas. Que justamente tenía que ver con esto. Con que hubiera tenido una política donde ellos sean protagonistas y además sean integrados. Y no tiene que ver solamente con estar discutiendo una fórmula, sino que estamos discutiendo cómo son las políticas públicas que vamos a llevar adelante en este proceso, en este gobierno, de ahora en más. Y esto no comienza hoy con la discusión de la fórmula, sino que tiene que ver con los aumentos que ya se dieron a lo largo del año, que tiene que ver con haber congelado las tarifas para nuestros jubilados y jubiladas. Tiene que ver con haber suspendido los intereses de las tarjetas, por ejemplo, ahorita. Tiene que ver con haberle devuelto más de 170 medicamentos a nuestros jubilados y jubiladas que le producen un ahorro de cerca de 3.200 pesos por mes. Ahora, le cuento una anécdota, Presidente. Yo tuve la posibilidad de ser jefe de Udai en la ciudad de Esquel hasta el año 2015. La gente se acercaba a la Udai a pedir la tarjeta argenta. Y en ese momento se pedía la tarjeta argenta básicamente para poder pintar la casa, para poder seguir sus acciones. Algunos se animaban hasta hacerle algún regalo a algún nieto, a alguna nieta. Y a partir del año 2017 la gente iba a sacar, a retirar la tarjeta argenta básicamente para poder comer o para pagar las deudas o para poder pagar la luz o para poder pagar el gas. Eso ya no va a suceder y no va a ocurrir de esta manera porque progresivamente y no mágicamente, progresivamente nuestros jubilados y jubiladas se van a ver contenidos en esta política. Yo no puedo dejar de mencionar que no solo tiene que ver con el mando del presidente y del vicepresidenta de la Nación en función de poner a nuestros jubilados como protagonistas de este gobierno porque vamos a tener políticas jubiladas activas para ello. Aunque también cabe mencionar que no hoy está a cargo de ANSES la compañera Fernanda Raberta pero que también está a cargo del PAMI y la compañera Llanor Novich fueron diputadas en aquel momento donde le estaban arrebatando la dignidad a nuestros jubilados y jubiladas. Ellas también son parte de esta reconstrucción que estamos haciendo para este sector de la sociedad tan vulnerable. La verdad que cuando fui escuchando algo de la tarde las exposiciones he escuchado muchísimas barbaridades digo la verdad que hablan como si este año no le hubiera ocurrido al mundo lo que está ocurriendo como si no estuviéramos en pandemia pero además muchos diputados hablan como si no hubiera sido Macri el que gobernó en los últimos cuatro años como no hubiera sido Macri quien no sabía cuánto ganaba un jubilado a ver el presidente de la nación no sabía cuánto ganaba un jubilado y ahora vienen al recinto a rasgarse las vestiduras en función de su defensa entonces tenemos que ser un poco más serios estamos gobernando lo que estamos haciendo en un momento difícil no solamente difícil para Argentina es difícil para todo el mundo y necesitamos que de una vez por todas se pongan a favor de la gente aunque sea por un rato no hay una sola política pública presidente que los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio que hoy están allí en el recinto puedan defender de su gobierno por eso se fueron después de cuatro años porque el pueblo no los volvió a votar porque los jubilados se sintieron defraudados y eligieron a Alberto Fernández como presidente y a Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta porque saben que no le volvemos a restablecer ellos saben que con nosotros habían estado mucho mejor pero saben que con nosotros van a volver a estar mejor muchas gracias presidente gracias diputado Igor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!